El Ranking Moda de la Semana Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera Entrégate Aún no te siento Rebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Así que está todo guchi Como el father yo le digo cuchi cuchi Hey, hey, tiene una amiga media buchi Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes una amiga Mi amor, dime por favor Es la que tú me escondes Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, ábreame un poco más Te lo suplico Quédate entrar como antes cuando tú y yo Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Y cómo olvidarme A esos ojos que me dejan en enero Y hoy me hace tanta falta Un beso tuyo que me... Adictiva Su novio la dejó y lo quiero olvidar Y ella se entregó Adiós, amor Me voy de ti No se lo voy a negar Si la mujer a pie No te pierdas El ranking de Moda te mueve Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana ¡Anótala! Moda, moda Música que te mueve Solo Moda te divierte Ven, ven, déjate que Moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda Música que te mueve